No prometo regalarte el cielo, mucho menos ofrecer una estrella De un mundo de cien mil colores, pero te ofrezco mi amor No prometo regalarte el cielo, mucho menos ofrecer una estrella De un mundo de cien mil colores, pero te ofrezco mi amor Hola, ¿cómo está mi amor? Quiero expresar lo que yo siento Desde que llego a mi vida usted me cambió por completo, sabe La conocí y mi mundo es perfecto, te amo tanto, me gusta tu sonrisa Cuando llega la mañana y veo salir el sol, la alegría de verte y de sentir tu calor Empaña todo mi cuerpo cuando escucho tu voz, es que tú eres mi todo, te lo digo mi amor Está claro que te amo y que contigo quiero estar Compartir mis alegrías, junto a ti también llorar Amarte todas las noches, baby decide ya Si hoy en día tú conmigo te quieres casar No prometo regalarte el cielo, mucho menos ofrecer una estrella De un mundo de cien mil colores, pero te ofrezco mi amor No prometo regalarte el cielo, mucho menos ofrecer una estrella De un mundo de cien mil colores, pero te ofrezco mi amor Te convertiste en alegría, la dueña de toda mi frase Te juro que te quiero y si algo pasa, pues que pase Vente conmigo y deja que te estreche entre mis brazos Tú eres mi inspiración, la mujer que amo tanto No te prometo nada más que este amor que llevo adentro No te imaginas cuántas veces yo te pienso Si tú supieras todo lo que siento yo por ti No dudarás nunca en estar junto a mí Y es que Cada vez que veo sonreírte mi amor Y al escuchar tu voz Me palpita el corazón No prometo regalarte el cielo, mucho menos ofrecer una estrella De un mundo de cien mil colores, pero te ofrezco mi amor No prometo regalarte el cielo, mucho menos ofrecer una estrella De un mundo de cien mil colores, pero te ofrezco mi amor Héctor Ramos, S.J. Estudios, papi Bobes y Gosper, los genios Música, mega web Yo Música, mega web 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 Música, mega web